... Bueno, estamos con el Intendente Antía, la verdad que un gusto reencontrarlo después de tantos años y evidentemente cada vez que ha estado en la gestión ha marcado el territorio con muy buena gestión, me imagino, porque ha vuelto y nuevamente ha sido elegido y tiene esta responsabilidad. Bueno, ahí está una bendición del pueblo, digo, si me reeligieron es porque se acuerdan de alguna cosa buena que habramos hecho. Nosotros trabajamos mucho, en aquel momento era un momento complicado, también recuerdo, pusimos al departamento de Maldonado, Punta del Este, a Piriápolis, a toda la región, nos pusimos la primera línea, y hicimos muchas cosas, me acuerdo de haber compartido hasta algún churrasco juntos con el equipo de televisión de ustedes, y bueno, vamos a invitarlos a que puedan volver a ver los cambios que ha habido para bien. Siempre Punta del Este se ha modernizado, por suerte el otro gobierno que vino no hizo lo contrario, sino más o menos siguió en la línea que habíamos marcado nosotros en aquel momento, en materia de turismo, en materia de urbanismo. Y la mano del hombre contra el este la ayudó, la hizo mejor, más linda, y está más disfrutable. Y hoy hay mayor variedad gastronómica, las playas están igual que siempre, naturales, eso se ha cuidado mucho. Y la seguridad en un momento se pudo perder, ha mejorado en estos dos últimos años, y ya tenemos un plan muy fuerte de control y de prevención para instalar a partir del año que viene, con una inversión grande que hace el departamento, sabemos que eso es básico para el estilo de vacación que nosotros queremos, que es de la familia, para eso es absolutamente necesario que haya un buen respaldo de seguridad, que tiene que ver con el disfrute de esos días, pocos días que te permite el descanso anual del estrés del trabajo, de ahí tenés que ir a pasar la bomba, tenés que estar tranquilo. Ha estado charlando con argentinos, teniendo en cuenta los cambios que a nivel político se están dando y que van a repercutir también en lo económico, el hecho de que mucha gente tal vez ya vea nuevamente la alternativa de viajar. Mire, a nosotros nos pasó algo importante de estos años, teníamos una relación cercana que se hizo difícil, por un lado nos pasó eso en materia turística, nos complicó la vida, la mala relación o la no buena, por decir algo mejor, relación que había estos años. Por otro lado nos hizo un beneficio, hay gente que dice el mejor ministro de Economía para Uruguay fue el de Argentina, porque la cantidad de inversores que se fueron para Uruguay estos años fue notoria, y generó un cambio en el agro, generó un cambio en la agricultura, y a Punta del Este se hicieron un montón de inversiones muy importantes. Yo creo que ahora todo vuelve a lo normal, volvemos a estar integrados, vamos a volver a estar cercanos, va a ser un toque, decir, bueno, vamos hasta allá, hasta Maldonado, hasta Punta del Este, va a ser natural. Creo que eso es muy bueno, porque de ahí surgen muchas propuestas, y lo estoy percibiendo, mira que yo estoy en el gobierno de hace 4 meses, y ya en estos 4 meses ya he encontrado un montón de propuestas de inversión interesantísimas, que van a generar un mejor destino, ¿no? Es una oportunidad, ¿sí? Aquí estuvieron dando cuenta respecto de descuentos que hay para los extranjeros, en cuanto al tema impositivo, todo ese tipo de cosas va a ser beneficioso. Claro, porque además el Uruguay estuvo luchando contra el aislamiento, entonces, con inteligencia se hicieron una serie de propuestas que permiten descontar Ibera, no pagar impuestos en la hotelería, en los alquileres, aprovechar de lo que ocurría con el doble tipo de cambio que existía acá, hacerlo con el oficial, en fin. Una serie de cosas que abarataban el precio absoluto bruto que aparece en las pantallas. O sea, de todas maneras, ahora va a haber algún cambio, va a haber, porque hay cambios de gobierno, pero nos vamos a nivelar, y vamos a ser el destino que siempre quisimos ser. Entonces, yo realmente para aflojar la atención de todo este año tenso que hubo en la Argentina, un lugar para la familia estar tranquilo, allá en mi pago, en Punta del Este, Maldonado, vale la pena. Bueno, acá en Argentina son de comer buenos asados, ¿qué tal los asados de Uruguay? Bueno, y con buen cordero además, y con buen cordero, yo desafío ahí, sé que acá son buenos, pero no niegan los nuestros. Bueno, de verdad. Gracias. Y buen pescado. Muy bien, gracias. Un gusto, chau. Las noticias más importantes de la Argentina y el mundo, en un solo lugar.